¿Qué es la medida de seguridad? Yo personalmente he tenido dos accidentes, me caí de un andamio, era un solo cuerpo, así que no tuve lesiones lamentables y en otra ocasión me caí de una escalera, es por eso que hacemos este video. Bueno, antes que nada voy a presentar el andamio, las partes del andamio, estos se llaman cuadros, estas se llaman crucetas. Y aquí tengo algunos tablones, son tablones de madera, algunos andamios en lugar de tener tablones tienen charolas, charolas de acero. Las charolas son un poco pesadas y sobre todo cuando trabajamos andamios altos, cuesta mucho más trabajo maniobrar con las charolas, porque tienen mayor peso y nos pueden llevar con el peso. A mí cuando trabajamos alturas, cuatro andamios por ejemplo, prefiero los tablones porque son más ligeros, conservo mejor el equilibrio. Bueno, vamos a ver cómo armar un andamio en caso de que no tengamos ayuda, de que estemos nosotros solos, armarlo de una manera segura. Ahora, tomamos una cruceta, vamos a quitar uno, dejamos solamente un cuadro, las escaleras, y vamos a poner la cruceta, la parte superior, la parte inferior, y recargamos en el piso. Y ponemos los seguros. Algunos ya tienen un seguro incluido, otros como este es el caso, se asegura con clavos, clavos galvanizados. Colocamos el otro y volvemos a asegurar. Ahora tomamos el otro cuadro. Y vamos a cuidar que la escalera quede en la misma dirección que la otra. Muchas veces, si vamos a poner otro cuadro, también tienen que ir todas en la misma dirección. Hay que cuidar también que el cuadro no esté al revés. La parte corta va en la parte superior, la parte larga va en la parte inferior. Porque muchas veces he visto alumnos que quieren hacerlos coincidir cuando tienen el cuadro al revés. Estoy explicando quizá cosas que para quienes ya han manejado andamios son muy obvias. Estoy explicando, tomando en cuenta que muchos de los alumnos será su primera experiencia con andamios. Entonces, colocamos el cuadro y vamos a colocar comenzando con la parte inferior. Entonces, sin soltar, comienzo con la parte inferior porque es la más difícil y aseguro. Y tengo un buen control. La parte inferior y aseguro. Siempre sujetando el cuadro. Y ahora, la parte superior es más fácil. Porque tengo que forzar un poquito la cruzeta. Pero ya está más estable esto. Entonces, es más fácil hacerlo. Bueno, yo solamente tengo un andamio porque normalmente cuando necesito más suelo rentarlo. No, este es mío. Entonces, voy a tratar de explicarme solamente con uno. Bueno, para la colocación de las tablas. Entonces, la tabla la vamos a colocar, no en la escalera, porque la escalera nos sirve para subir, sino en esta parte. Puede ser en esta o en la parte superior. Tratando de dejar la escalera libre, de preferencia. Porque muchas veces utilizan la escalera, entonces tienen que subir. Y desde luego cuesta mucho más trabajo. No debo levantar demasiado la pierna. Es incómodo. Entonces, de preferencia poner dos tablas y voy a poner una mesa para poner allí los materiales. Muchas veces he visto alumnos que trabajan, ponen los materiales aquí y es incómodo. Además, les impide la movilidad. Entonces, conviene crear una mesa en esta parte. Me puedo subir y me permito. Entonces, mis materiales, mis pinturas, lo que necesite, puedo trabajarlo desde aquí. Ahora, algo que les recomiendo como medida de seguridad es que van a fijar ustedes los tablones. Sobre todo, es muy peligroso caminar en la parte superior sin tablones. Primero, porque no tengo nada que me detenga. Entonces, siempre debo detener, digamos, un pasamano. Lo estoy haciendo. En una ocasión a mí me pasó que me hablaron por teléfono. Estaba en esta parte. Y a la hora de contestar la llamada, caminé, pisé afuera y me caí. Era solamente un cuadro. Una tabla me cayó muy cerca de la cabeza. Me rebanó la oreja. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, no estaban fijas las tablas. Es necesario, es importante fijar las tablas. Y de preferencia, trabajar en esta área porque tengo, ¿sí? Algo de aquí. Bueno, algo que vamos a necesitar es sujetar las tablas con alambre. Pero el alambre, este es alambre recocido, es demasiado débil. Entonces, hay que torcerlo para que quede un poquito más fuerte, ¿no? Van a encontrar ustedes los rollos. Bueno, voy a decir cosas muy básicas, ¿no? He visto alumnos que empiezan a sacar la punta de esta manera. Trae un pequeño nudo y la sacan. Es muy incómodo estarlo sacando y es muy tardado. Entonces, lo que se hace es que se desamarra, ¿sí? Y simplemente hay que tener cuidado de no forzarlo, de sacarlo, que salga, va a salir de manera natural, ¿no? Entonces, vamos liberando el alambre poco a poco sin enredarlo. Hay que ser muy cuidadosos al sacarlo, ¿no? Y una vez que liberamos el suficiente, lo cortamos y volvemos a amarrarlo para que no se desacomode, ¿sí? Tratando de que las dos puntas queden atadas, ¿no? Entonces, este lo guardamos. Aquí ya tenemos nuestro alambre. Como ven, no se enredó para nada. Y ahora vamos a explicar cómo se duerce el alambre. Bueno, vamos a torcer el alambre. Hay que utilizar nosotros una superficie fija. En este caso, este tubo, ¿no? Lo tenso. Emparejo las dos puntas, ¿sí? Y lo corto a que queden las dos puntas del mismo tamaño, ¿sí? Ahora, con un taladro lo meto a la boquilla y lo estiro. Tengo que apretar con mucha fuerza para que no se me vaya a liberar el alambre. ¿Sí? Lo estiro. Lo estiro. Y es una manera muy rápida de torcer el alambre. ¿No? Libero. Corto la otra punta. Y vean ustedes que bien torcido quedó, ¿no? Ya este quedó muy fuerte. Ahora me preguntarán qué hacer cuando no tenemos taladro, cómo torcerlo. Lo explico también. Hago el proceso manualmente, ¿no? Necesito dos superficies fijas. Yo voy a utilizar el de el de los andamios, ¿no? Solamente quiero hacer una explicación rápida. Entonces, por la parte de atrás, ¿no? Que quede muy fijo y con un desarmador lo pongo en medio y empiezo a girar. ¿No? Va a tener exactamente lo mismo. Se va a torcer. Desde luego es mucho más lento el proceso que con taladro. Y con taladro se pueden hacer tiras muy largas, ¿no? De 10 metros, por ejemplo. En cambio, acá es mucho más tardado. Les sugiero de todos modos como muralistas que vayan adquiriendo herramientas. El taladro, desde luego, el martillo, algunas otras herramientas que les mostraré. Entonces, aquí ya torcemos y cortamos. Y luego hacemos otro tramo, desde luego. Bueno, vamos entonces a fijar los tablones nido. Aproximadamente lo que voy a necesitar, voy a dejar un espacio suficiente para poder agarrar ambos alambres. ¿No? Y es muy importante que el nudo no quede en la parte superior, el nudo del alambre, porque este puede ocasionar un accidente. Es decir, ese nudo se nos puede atorar el pantalón o algo y a la vez puede hacer que tengamos un accidente que nos podemos caer. Entonces, el nudo vamos a hacerlo siempre en la parte inferior. tensamos primero de manera manual. Comenzamos y después con las pinzas. ¿Sí? Vamos tensando. No hay que hacer una excesiva tensión porque cuando hacemos una excesiva tensión se puede reventar. entonces hasta ahí está bien. La parte superior hay que aplastarla muy bien para que no vaya no vayamos a tropezarnos. ¿Sí? Cortamos y esto lo doblamos hacia arriba también porque muchas veces nos puede a la hora que si lo dejamos cercano sobre todo en esta parte nos puede agarrar la ropa la puede desgarrar entonces evitamos que los nudos puedan ocasionar cualquier accidente o un rasguño un rasguño con los nudos nos puede hacer una buena cortada Ahora bien cuando nosotros trabajamos con varios andamios conviene también sujetar un andamio con el otro ¿Sí? Pensemos que hay zonas sísmicas por ejemplo yo he trabajado en Ciudad Guzmán entonces una vez me tocó un temblor muy fuerte ¿Sí? Yo iba por la calle e incluso las campanas de la iglesia sonaron de tan fuerte que estuvo entonces hay que nosotros adelantarnos a todo eso ¿No? O por ejemplo si un compañero ¿No? se llegara a caer ¿No? Entonces con su caída si trae arneses va a dar un jalón muy fuerte y puede ser que se si no están sujetos un andamio con el otro puede ser que se lleve con todos los andamios aunque traiga arneses ¿No? por su peso entonces lo que vamos a hacer es sujetar yo solamente tengo un andamio entonces voy a hacer la explicación desde luego y ustedes imaginarán que estamos sujetando un andamio con el otro andamio es decir un cuadro con el otro cuadro ¿No? Entonces aquí conviene pensemos que este es un andamio este es el otro un cuadro de un cuerpo de andamio el otro y vamos a sujetar doble ¿Si? Entonces sujetamos torcemos a la mitad tiene que ser hay que utilizar arneses a partir de dos cuerpos de andamio desde luego con uno no tiene sentido pero con dos cuerpos se va a necesitar trabajar con arneses ¿No? los arneses no son baratos no muchos chicos he visto que no trabajan aquí doblamos la punta hacia adentro nuevamente para evitar accidentes ¿Si? queda protegido lo puedes tomar de este lado para que se vea entonces aquí hacia abajo para que no vayamos a tener un desgarre de tela ¿Si? y esto a su vez lo torcemos para que se tense aún más ¿Si? entonces todos los sujetamos un cuadro con otro a partir de dos si no se diga si yo he trabajado hasta con ocho cuerpos de andamio es lo más ¿No? y hay que hacer este proceso cuanto más alta sea la torre hay que cuidar por ejemplo cuando he trabajado con seis con cuatro con ocho cuerpos lo que hacemos es sujetar a la vez con sojas de esta parte hacemos un amarre y lo anclamos en el suelo ¿Si? si hay por ejemplo una columna ¿No? o hay algo que esté muy firme ¿No? una ventana los barrotes de una ventana hay que sujetarlo a partir ¿No? ya cuando la torre es un poquito alta ¿No? que pueden ser cuatro cuerpos de andamio entonces se sujeta porque les digo ¿No? a mí me ha tocado esa experiencia solamente en Ciudad Guzmán ¿No? de un temblor mi compañero que estaba arriba se asustó mucho estaba trabajando ¿Si? y se asustó mucho entonces hay que cuidar eso porque puede suceder bueno una de las cosas que les recomiendo es que hagan la inversión en ardeces ¿No? sobre todo si van a trabajar esto con continuidad ¿No? eh los arneses la primera el primer contacto que tienen con él ¿No? parece un poquito complicado los tirantes son un poco laberínticos ¿No? y llegamos a confundirnos entonces lo primero que hay que hacer es acomodar el arnés ¿No? yo ya lo he ajustado a mi medida ¿No? soy un poco alto entonces hay que hacer los ajustes no tiene mucha eh ciencia el ajuste ¿No? pero si el ponerse yo lo que les recomiendo estos dos tirantes circulares son para las piernas son para las piernas y esta parte tiene un aro donde a su vez se inserta el gancho de anclaje ¿No? entonces eh comenzamos acomodándolo de esta manera el gancho de anclaje hacia arriba las dos piernas y esto quedará para el pecho ¿No? este amarre entonces comenzamos introduciendo los pies en los aros de las piernas yo lo he ajustado para que el video no sea tan tan largo ¿No? obviamente no tiene que presionar tiene que dejar la circulación pero que no lo sientan tampoco tan flojo toman ustedes el aro y un tirante y se lo ponen el otro tirante y se lo ponen también y cierra el pecho ¿Si? he colocado con anterioridad la cuerda y los ganchos de anclaje bueno vamos a imaginarnos que yo estoy en la parte superior ¿No? los ganchos tienen un seguro a la vez para que se libere entonces presiono el seguro y ya puedo presionar esto ¿No? quito el seguro y después puedo presionar si yo intento solamente si aprieto esto no se va a abrir porque tiene el seguro ¿No? tengo que liberar el seguro y se abre el gancho ¿Si? y simplemente este lo coloco en caso de que no tuviera arneces desde luego hay que hacer una parte muy segura ¿No? por ejemplo yo aquí estoy con mucha seguridad porque tengo una mesa hecha con tablones que me protege de la parte de atrás ¿No? tengo esta barra y esta que me protege de los laterales y por la parte del frente tengo la pared entonces me siento muy seguro si no tienen ustedes arneces es una buena manera de trabajar ¿No? los arneces también limitan un poco la movilidad entonces si quieren trabajar con cierta movilidad y con la mayor seguridad hagan esto ahora que pasa si tengo que trabajar en las zonas más altas pensemos aquí ¿No? aquí no tengo ninguna protección me puedo caer hacia los lados me puedo caer hacia atrás ¿Si? aquí si conviene ¿No? y necesito más que convenir necesito tener un arnés ¿Si? yo lo voy a colocar en esta zona como no tengo otro andamio ¿No? lo coloco atrás debo evitar yo mismo enredarme con el arnés ¿Si? si me caigo obviamente quedo colgado ¿No? pensemos que esto es otro cuerpo de andamio entonces me quedo colgado algo muy importante también con los arneses es que procuren tener los ganchos de anclaje porque están hechos de un material que va a resistir ¿No? esto los venden en lugares donde venden objetos de de alpinismo este las cuerdas tienen que ser de nylon ¿Si? no son cuerdas normales porque si utilizan una cuerda normales de 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 plástico lo más seguro es que con el peso la pueden romper ¿No? de la caída y no los va a proteger absolutamente de nada bueno hay algo que es muy importante es que conforme trabajamos con más cuerpos de andamio también se van incrementando los riesgos ¿No? desde luego una caída pero también con los objetos que se caen de nuestro andamio ¿Si? por ejemplo si estemos pensando pensamos que estamos en un cuarto en un cuarto cuerpo de andamio ¿No? y dejo yo las herramientas y estoy trabajando y aviento una herramienta puede ser que esa herramienta le caiga a un compañero en la cabeza ¿Si? y podría ser un accidente fatal de llegar a matarlo ¿No? entonces hay que tener mucho cuidado o bien el riesgo es que yo me tropiece de una con una herramienta al desplazarme y sea yo el que me caigo entonces hay que tener mucho cuidado con eso ¿Si? las herramientas me gusta trabajar con bolsas porque tienen las puedo amarrar con mayor facilidad ¿No? porque puede ser que tire toda la caja ¿Si? entonces si yo tengo una bolsa es muy fácil amarrar esa bolsa a la vez a mi andamio y así evito que se caiga ¿Si? en este caso la voy a amarrar aquí la bolsa puede quedar fuera y aparte eso me da un orden ¿Si? entonces la tengo aquí si ocupo una herramienta la voy poniendo en esta parte ¿Si? y cierro de modo que mi herramienta está muy segura ¿Si? muchas veces también cuando estamos ocupando una herramienta con continuidad la podemos poner en estas partes ¿Si? y también queda muy segura la herramienta pero lo que no hay que hacer nunca es dejar herramienta sobre nuestras charolas o sobre nuestros tablones porque son muy fácil las distracciones podemos tirar la herramienta este y que caiga sobre un compañero también es muy importante no utilizar los teléfonos celulares mientras está trabajando ¿Si? déjenlo fuera como yo les dije yo aprendí la lección con una caída este por contestar el celular me distraje y tuve un accidente ¿No? hay muchos accidentes automovilísticos por el uso del celular ¿No? por contestar y también hay muchos accidentes de trabajo porque realmente son distractores muy poderosos ¿Si? y cuando estás conversando pierdes la noción de los peligros que están a tu alrededor bueno nosotros como artistas solemos trabajar con materiales flamables ¿No? como puede ser el aguarrás como puede ser el tíner ¿No? este normalmente no son puestos en los envases apropiados y no tienen ningún señalamiento como este es el caso que está en una botella de leche ¿No? y debemos tener mucho cuidado sobre todo cuando trabajamos nosotros en ambientes donde hay niños por ejemplo podemos estar haciendo un mural en una escuela y si dejamos nosotros un frasco ahí puede ser que un niño pequeño ¿Si? lo ingiera y vamos a tener un gran problema entonces esto ¿Si? conviene a lo mejor tener una caja de herramientas esa dejarla abajo y ponerle un candado en la caja de herramientas de modo que cada vez que utilices ¿No? abras tu caja de herramientas y no podrá ¿No? sobre todo al final hay que recoger todo dejar nuestros materiales muchas veces vamos a trabajar una semana ¿No? y dejamos a la mano pero puede ser que algún niño ingiera algún contenido y nos metemos en un problema este bueno trabajamos con pinturas y viene ya los riesgos viene aquí unas unos símbolos de seguridad ¿No? dice en este caso viene el símbolo y dice atención nocivo en caso de ingestión bueno vamos a ver ahora el rombo de seguridad ustedes lo han visto en muchos productos es un rombo que tiene cuatro colores el color blanco el azul el rojo y el amarillo y dentro de cada rombo hay un pequeño número ¿No? es importante que ustedes aprendan a descifrar lo que significan esos colores y esos números ¿No? primero tenemos el color azul el color azul es el rombo de la toxicidad o de la salud ¿No? y este el número cero es que no no es tóxico ¿Si? el número uno es que es ligeramente tóxico el dos moderadamente tóxico el tres es seriamente tóxico y el cuatro es mortal o severamente tóxico ¿No? el número el rombo rojo es la flamabilidad no confundamos inflamabilidad con flamabilidad ¿Si? se suelen confundir los términos in significa negación por tanto significa que no es flamable inflamable que no es flamable mientras que flamable es que obviamente que este que que se puede encender ¿No? que puede producir fuego entonces no confundamos los mortal e inmortal inmortal es que no muere ¿Si? entonces el in recordemos que es negación para no confundir los términos bueno e igualmente tienen un número 0, 1, 2, 3 o 4 ¿No? lo repito uno es el mínimo ligero moderado serio y severo ¿Si? está el amarillo que es la reactividad este eh es decir que si en contacto con alguna substancia ¿Si? puede reaccionar entonces también está eh eh que tan reactivo es eh viene del 0 al 4 0 mínimo 1 ligero 2 moderado 3 serio y 4 severo y finalmente eh viene un recuardo un recuadro blanco que es el riesgo especial ¿Si? que viene oxidante ácido alcalino corrosivo no se exponga al agua o radiactivo ¿Si? y tiene una serie de abreviaturas es importante que ustedes conozcan estas advertencias de seguridad que aprendan a descifrarlos y que eh traten los materiales conforme este rombo de seguridad ¿No? muchas veces eh nos toca que utilizamos un producto nuevo por ejemplo puede ser que alguien nos recomiende un pegamento ¿No? un pegamento nuevo que necesitamos nosotros aplicar en nuestro mural ¿No? para pegar algo este y conviene como es 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 un material que no conocemos ¿No? eh ver el rombo de seguridad para saber como utilizarlo bueno voy a hacer ahora un video de como desarmar eh primero lo que les recomiendo es quitar todos los alambres que tenemos porque muchas veces hay alambres que ciertamente no nos no nos entorpecen para desarmar pero quedan los nudos y los nudos te pueden hacer una herida a la hora de cargar o manipular los cuadros o las crucetas ¿Sí? entonces hay que quitarle todos los alambres para que no represente ningún riesgo al manipular el andamio ¿Sí? hay cortadas grandes que te pueden hacer de de varios centímetros un alambre innecesario ¿Sí? cortamos comenzamos con las tablas bueno cuando eh algo que se me olvidaba es que algunas veces necesitaremos ruedas se arma el primer cuadro y después se ponen las ruedas teniendo el primer cuadro armado ¿Sí? eh el primer cuerpo de andamio armado se meten las ruedas y ya encima se ponen los seguros de las ruedas y después se pone todos los demás cuerpos la ruedas siempre hay que utilizar los seguros vamos a voltear el andamio de modo que el cuadro quede cercano a la pared como es este caso ¿no? este y vamos a empezar a hacer el mismo proceso al revés quitamos esta vez primero los de abajo lo liberamos y después los de arriba ¿sí? aquí sujetando el cuadro dejo caer y quito un cuadro primero una cruceta y recargo la otra cruceta recargando el cuadro en la pared y libero la otra cruceta ¿sí? hay que tener mucho cuidado que este cuadro no nos vaya a caer encima por eso necesitamos una pared cerca ¿sí? para recargarlo allí y ya está ¿sí? ahora yo les recomiendo sobre todo si hay niños no vayan a dejar las cosas de esta manera porque un niño puede estar jugando y puede caerse entonces yo les recomiendo que las crucetas y las tablas ¿sí? si no tenemos suficiente espacio para acostar los cuadros pero las crucetas y las tablas las guardamos de manera horizontal para no ocasionar accidentes nunca dejarlas de manera vertical porque un niño puede estar jugando y se puede echar una un tablón encima ahí está bastante seguro ¿sí? los cuadros no los bajo porque ocuparía mucho espacio pudiera entorpecernos ¿sí? el paso pero bueno se encuentra con cierta seguridad voy a presentar algunas herramientas que les recomiendo que vayan adquiriendo sobre todo si es esta área que les gusta ¿no? el área del mural esto venden estas pequeñas piezas ¿sí? es fácil que las consigan este y después ustedes con una con un listón de madera o no o de metal pueden ustedes hacer un compás excelente sobre todo cuando trabajamos dimensiones muy grandes ¿no? el compás tradicional no nos sirve en cambio esto ¿sí? lo podemos maniobrar para trazar circunferencias o arcos ¿sí? bueno también les recomiendo que adquieran un nivel este el nivel nos permite líneas de tres tipos ¿no? desde horizontales porque obviamente estamos en el andamio y perdemos el sentido de la horizontalidad o de la verticalidad aquí tenemos también verticales y diagonales también esta es la diagonal estos van a ser importantes ahora bien hay otra herramienta que es el cartabón que también nos va a ser muy útil ¿no? porque muchas veces nosotros tenemos una línea cualquiera y necesitamos la línea de 90 grados respecto a esa por ejemplo este no nos daría ¿sí? porque obviamente solamente nos da 45 grados este entonces necesitamos el cartabón para respecto a cualquier línea poder trazar su perpendicular el cartabón es como esta escuadra grande necesitamos también desde luego el flechómetro ¿sí? algunos lo llaman cinta métrica ¿no? el nombre apropiado es flechómetro ¿no? y una regleta también graduada es otro de los materiales ahora bien para líneas más grandes yo les recomiendo que compren esta es una regleta de aluminio ¿no? donde venden materiales de aluminio lo pueden ustedes conseguir ¿no? las venden del tramo que ustedes quieran entonces a veces para trazar líneas ya largas esto estará excelente una regleta de aluminio en este caso mide como dos metros y medio esta y finalmente esto es en cualquier ferretería lo pueden conseguir es un tiralíneas ¿sí? este tiralíneas viene con un depósito de de gis este en polvo puede ser de color rojo puede ser de color azul son los más tradicionales abren el tiralíneas y le colocan el polvo dentro son muy utilizados por los albañiles de modo que no será nada difícil conseguirlo cierran y vamos a hacer una muestra liberan esto acomodan lo vamos a hacer nosotros en pequeño pero obviamente lo pueden hacer en grande ahí mantienen mantén si quieres y va a trazarles líneas sobre todo cuando tenemos que hacer retículas en nuestro muro aquí ya casi no pintó entonces vuelven a a meter el hilo y lo vuelven a sacar vuelven a acomodar y jalando un poquito se van trazando las líneas que necesitamos bueno solamente quiero dar algunas últimas recomendaciones para que nuestro trabajo en los andamios sea más seguro tenemos sobre todo cuatro causas que generan un riesgo una de ellas es no haber comido a veces subimos a los andamios sin haber desayunado entonces podemos tener un mareo y desde luego puede llevarnos a un accidente fatal un mareo arriba del andamio otra de las cosas también son las jornadas a veces muy largas de trabajo muchas veces agarran un proyecto donde les dan tres días para terminar un mural llegan a trabajar me han platicado alumnos jornadas de hasta 14 horas al día están trabajando en el andamio entonces por cansancio también te puedes tener un mareo y caerte otra de las cosas otra de las cosas desde luego es no tomar bebidas alcohólicas o fumar o fumar marihuana o cualquier otra substancia aparte de dar un muy mal aspecto no profesional das un aspecto de poca profesionalidad también obviamente te puede te pueden llevar a que tengas un accidente uno de los pintores Siqueiros si no me equivoco alguien le recomendó el fumar marihuana para liberar la creatividad y él hizo caso la persona que lo recomendó y tuvo un accidente de trabajo debido a eso entonces también algo que hay que evitar es consumir alimentos en el andamio recuerden que estamos trabajando con materiales tóxicos entonces si estás trabajando con un material y tomas por ejemplo tu lonche y te lo llevas a la boca puedes tener una intoxicación utilicen también por ejemplo las mascarillas si van a barnizar si van a utilizar pistola si siempre utilizarlas igual que lentes de seguridad si para evitar cualquier material con nuestros pulmones o con nuestros ojos bueno eso sería todo muchas gracias por su atención hasta el próximo video